muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un tutorial sobre atomic wallet se trata de una billetera múltiple es decir soporta más de 20 blockchains distintas y más de 300 criptomonedas y tokens la billetera es completamente segura es descentralizada y anónima realmente es una herramienta muy poderosa yo llevo usándola prácticamente desde sus inicios a principios de 2018 y puedes ver que tiene revisiones confiables del CEO de Binance y de personas muy influyentes dentro del mundo de las criptomonedas además también si bajamos un poco puedes ver que la tienes disponible para todo tipo de sistemas operativos además la tienes para Android y para iOS esto es recientemente para teléfonos iPhone en este caso lo vamos a instalar en el sistema operativo de Windows pero si tú tienes cualquier otro sistema no hay ningún problema porque el proceso es exactamente igual aparte de esto al final del vídeo explicaré cómo reclamar un airdrop que están realizando con el cual te puedes llevar 15 tokens AWC es decir su criptomoneda nativa y 5 tokens extra por cada persona que realice la misma acción con tu código es muy sencillo y lo voy a explicar al final del vídeo te animo a que le des un like y te suscribas al canal si al finalizar te ha gustado y te ha servido esta información antes de instalarla y empezar a explicarte cómo funciona te animo a que indagues en su página web si quieres más información ya que por ejemplo en la pestaña de soporte aquí podemos encontrar la pestañita de academia si clicas aquí vas a encontrar muchísima información sobre criptomonedas no sobre el proyecto atomic wallet sino sobre diferentes conceptos que deberías entender de las criptomonedas como por ejemplo que es la blockchain guías centradas en cada una de estas criptomonedas seguridad staking tienes mucha información si clicamos en staking por ejemplo nos explica qué criptomonedas acepta atomic wallet en las cuales está disponible la modalidad de staking y te explica cómo hacerlo o cualquier duda que puedas tener te ayuda a resolverla es información realmente de mucha calidad de fuentes muy fiables de las propias criptomonedas de los propios proyectos que trabajan con anatomic wallet y te recomiendo que le des un vistazo bien para instalar la billetera es muy sencillo seleccionas el sistema operativo que estés usando en este caso hemos dicho que vamos a hacerlo con windows y le damos a guardar una vez descargada clicamos sobre el archivo y la instalamos no tiene ningún secreto es realmente muy muy fácil ya la tenemos instalada y a ti te aparecerá restaurar desde una copia desde un backup o crear una billetera a mí me aparece para abrir la billetera introduciendo el password porque ya la tenía instalada anteriormente y todavía lo reconoce así pero no hay ningún problema simplemente empezamos restaurando desde un backup o creando una billetera nueva en este caso vamos a crear una billetera nueva y le damos a continuar me está diciendo que tenemos que guardar las 12 palabras de recuperación es decir la seed la semilla y que si perdemos esta semilla vamos a perder todos nuestros fondos y no habrá ninguna forma de recuperarlo es muy importante este proceso vamos a continuar y para empezar nos dice que introduzcamos un password introducimos el password que nosotros queramos hay que repetirlo y le damos así password está creando la billetera y ahora nos dará las 12 palabras de seguridad por supuesto esta billetera que estoy creando es totalmente de prueba no va a obtener ninguna cripto moneda simplemente es para realizar el tutorial debemos anotar estas 12 palabras no solamente en un sitio te recomiendo que lo hagas en varios papeles incluso en varios usbs o en varios pendrive para tener siempre a mano estas 12 palabras que no se te pierdan porque si las pierdes te repito que vas a perder todos los fondos que tengas dentro de tu billetera por último le daremos a open wallet y ya tendremos nuestra billetera creada empezando por este menú que tenemos aquí a la izquierda arriba del todo tenemos el balance total que es la suma de todas las cripto monedas que tengamos en la wallet lo tiene representado en dólares si quisieras cambiarlo por bitcoin o por cualquier otra moneda fiat lo podrías hacer podrías intercambiarlo por euros o por la que tú quieras yo lo voy a dejar en dólares porque me gusta trabajar con el balance representado en dólares dentro de la pestaña de wallet que es la que estamos ahora mismo en la parte superior tienes varias opciones en las cuales puedes por ejemplo buscar la cripto moneda que tú quieras si le damos al light coin por ejemplo puedes buscar la que tú quieras soporta más de 300 cripto monedas también tienes tu balance después tendrías el valor de la cripto moneda el precio el volumen representado en las últimas 24 horas el portfolio es decir todas las que tú tengas dentro de tu billetera el total del market cap y una gráfica una pequeña gráfica de los últimos 30 días también tienes esta pequeña pestaña de aquí en la cual puedes introducir tokens ERC 20 es decir tokens de la cadena de bloques de ethereum esto es muy práctico sobre todo si realizas airdrops y no quieres poner una billetera en la que pretendas mantener más anonimato y privacidad esta te puede venir muy bien para realizar todo tipo de airdrops y por último tenemos esta pestaña de aquí arriba en la cual podemos personalizar cuáles son las monedas que queremos ver y cuáles queremos eliminar para ello es muy sencillo simplemente seleccionamos las que nosotros queramos y se quedarán marcadas le damos a aplicar y ya las tendremos marcadas en la parte superior es muy sencillo y es una forma de poder ordenar las cripto monedas que más nos interesen y poder ocultar las que no nos interesen y no queremos ver para mandar o recibir cualquier cripto moneda es muy sencillo simplemente clicaremos sobre la cripto moneda que necesitemos y para recibir cripto moneda simplemente clicaremos en recibir y tenemos dos opciones nuestra dirección de billetera que simplemente la copiaríamos y la pegaríamos en el exchange o se la daríamos a la persona que nos tiene que mandar la cripto moneda o tenemos el código qr simplemente compartiríamos el qr para mandar cualquier cripto moneda sería igual de sencillo venimos a la pestaña de send y aquí dentro arriba introduciríamos la dirección de billetera de la persona o el ex en que queramos mandar esta cripto moneda abajo introduciríamos la cantidad y por último le daríamos al botón de send nos pedirá la contraseña de seguridad que hemos puesto antes para iniciar sesión en la billetera y ya tendremos la transacción realizada la siguiente opción que tenemos es la del exchange y desde aquí podemos intercambiar una cripto moneda por otra siempre que cumplamos con el mínimo aquí abajo siempre nos dirá cuál es el mínimo que debemos introducir y es muy sencillo puedes seleccionar cualquier cripto moneda que tengas en tu balance y transformarla a cualquier otra cripto moneda que te interese en la opción de buy cripto aquí dentro puedes comprar cripto monedas a partir de 10 dólares con tarjeta de crédito o débito aunque sinceramente no lo recomiendo no recomiendo comprar cripto moneda por aquí porque te van a clavar un 5% de comisión si estás interesado en comprar cripto moneda te dejo aquí arriba el vídeo tutorial sobre coinbase actualmente es de las que menos comisiones vas a pagar y además es muy fiable y muy segura esta también es muy fiable y muy segura pero la comisión me parece excesiva pagar un 5% me parece un abuso así que bueno tienes la opción es muy sencillo simplemente introducirías la cantidad seleccionas la cantidad de bitcoin u otra cripto moneda que quieres comprar le das a continuar introduces los datos de tarjeta bancaria y automáticamente en unos 10 30 minutos te llegará el saldo a la billetera la siguiente opción que tenemos es el historial simplemente aquí veremos todo el historial de nuestras transacciones cripto monedas recibidas cripto monedas enviadas y demás es muy básico a continuación tenemos la sección de staking esto es muy interesante porque como decíamos antes soporta muchas block change distintas cada una de estas no tiene nada que ver la una con la otra pero te permite realizar el staking y generar una pequeña ganancia diaria mensual o anual simplemente por tener estas cripto monedas depositadas aquí bien y por último tenemos la sección de settings en la cual nos explica todo sobre la cripto moneda nativa el awc aquí está el airdrop que estaba comentando anteriormente pero antes de explicarte cómo realizar el airdrop te voy a mostrar más información sobre la cripto moneda awc para ello aquí también nos dice que tenemos una pestañita para leer más y aprender más sobre el programa de recompensas porque tienen un programa de cashback en mi billetera personal de atomic wallet tengo mil tokens y simplemente por mantenerlos allí en mi billetera voy a estar obteniendo un 0,25 por ciento en cualquier compra o venta o cualquier operación que realice dentro de el exchange o si comprar a cripto moneda o cualquier operación que realice dentro de la billetera realmente vale la pena porque en función de la cantidad que tengas el mínimo son mil vas a obtener un porcentaje por realizar cualquier tipo de operación podemos verlo desde su página web si clicas aquí donde dice el ritmo te llevará a su página web con toda la información sobre la membresía de atomic wallet recomiendo que le des un vistazo que lo leas esta cripto moneda la puedes encontrar listada en coin market cap en el puesto 722 tiene un valor de 20 céntimos si bajamos un poco podemos ver en la gráfica que su máximo ha llegado a unos 33 casi 34 céntimos de dólar sigue en ascenso y yo creo que su valor va a subir bastante en un futuro porque el proyecto realmente vale la pena y ahora ya sí por último para realizar el airdrop una vez estemos dentro de la sección de settings aquí arriba tenemos la pestañita de airdrop y para reclamar estos 10 tokens más los 5 por cada persona que realice esta misma acción con tu código simplemente debes introducir tu dirección de correo electrónico y aquí abajo el código promocional que estás viendo en pantalla te llegará un mail diciéndote que ya estás participando en el airdrop cobrarás del día 1 al 15 y recibirás tu código promocional para poder compartir con tus familiares amigos o con quien tú creas el único requisito que debemos cumplir para recibir este cobro es si vamos a su página web oficial en el apartado del airdrop nos dicen que debemos tener 10 dólares en cualquier cripto moneda del top 200 en el coin market cap y a partir de este momento seremos aptos para recibir el cobro en la cripto moneda a wc te dejo las reglas del airdrop abajo en la descripción del vídeo para que lo leas y si tienes cualquier duda puedas despejar poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando más contenido de este tipo por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dogecoins si no tienes billetera es un buen momento para crearte una cuenta en atomic wallet ya que te da soporte para dogecoin y podrás recibirlos allí para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto